Hello amores, bienvenidos una vez más a un nuevo video del desafío The Boss. Vamos a hablar de información fresquita que me acabo de llegar. Y pues ya empezaron el nuevo ciclo por dos equipos, está Beta y está Alpha. Los participantes tendrán que darlo todo porque esta vez las pruebas son de más dificultad, tanto las pruebas en las pistas como las pruebas en el desafío a muerte. Llegó información de que supuestamente las dos eliminadas de estos primeros ciclos serían Daniela y también sería Juli, que esta saldría de la competencia muy rápido en este ciclo, pues recibiría un chaleco de Alpha primero. Le tocaría enfrentarse en el Boss Negro esta semana, pero saldría. Y a la siguiente semana sería Daniela porque la sentenciaría... Ustedes saben que Daniela ha ido dos veces a la muerte, pero está hasta duda a punto de irse porque se desconcentra, se descontrola, se estresa muchísimo y no termina de hacer las pistas bien. Así que al parecer la tercera es la última prueba que podrá hacer, pero no cuentará con la suerte de quedarse en esta ocasión.